María. ¿Todo era en pintura? Todo era en pintura. Adentro, está por diablo. ¿Sobre todo esto es original? Exacto. Pero si es original, parece que no es eso, no lo cuidan, ¿no? Porque no tendría que estar tanto a... Es que está exterior, ¿ya? Está exterior. En realidad, esto sufre un proceso de restauración. La parte exterior, ahorita, no. Toda la iglesia, no. No sufre un proceso de restauración. Está tan y como, bueno, detenerse, ya habrá un momento, bueno, ahí está lo que dijiste de Los Ángeles cortando una roca, ¿no? Sí, arriba. Ahí está, mira, arriba. Ahí están dos ángeles que están cortando. y los españoles y están muy raras con un caballo. Ajá.